Hola, ¿cómo están? Los invitamos a conocer cómo los investigadores de la Unidad Académica de Biología reducen la toxicidad de algunos metales mediante nanopartículas obtenidas utilizando algunos tipos de hongos. Les voy a hablar un poquito sobre los proyectos que estamos trabajando aquí en el laboratorio y uno de ellos es el estudio de microorganismos, específicamente los hongos, en algunos procesos que tienen que ver de cómo estos microorganismos llevan a cabo la biotransformación de metales tóxicos y lo transforman a formas químicas menos tóxicas. Entonces nosotros nos enfocamos en estudiar esos procesos de cómo se lleva a cabo esa biotransformación y uno de los procesos involucrados en la interacción hongo-metal-pesado es que estos microorganismos pueden transformar los iones metálicos que son tóxicos en formas menos tóxicas y una de ellas es a través de la formación de unas nanostructuras que se forman a partir de la interacción del ion metálico con el hongo. Estas nanostructuras pueden ser de diversos metales. Nosotros nos enfocamos en las nanopartículas que son de oro y de plata, aunque en colaboración con otros profesores de la universidad se lleva a cabo también la biosíntesis de nanopartículas de níquel con usos en procesos biocatalíticos. En nuestro caso, les digo, trabajamos con nanopartículas de oro y de plata. Estas nanopartículas son importantes y tienen muchas aplicaciones porque tienen propiedades diversas que pueden ir desde propiedades autoelectrónicas que permiten su aplicación en métodos de diagnóstico, pero también tienen muchas propiedades antimicrobianas. Dentro de estas propiedades antimicrobianas, nosotros hemos probado su efectividad sobre biopelículas, por ejemplo, de algunas bacterias patógenas como E. coli, que causa infecciones de tracto urinario y hemos visto que tienen una alta efectividad contra estas biopelículas de estas bacterias. También las hemos probado sobre algunos hongos que se consideran fitopatógenos, es decir, que producen enfermedades en las plantas y en los cultivos. Entonces, también sobre estas hemos visto que tienen una buena efectividad para actuar sobre este tipo de patógenos. Otra de las aplicaciones es que también tienen actividad contra endosporas bacterianas, es decir, son formas muy resistentes de las bacterias y también hemos visto que son altamente efectivas y esto es importante porque hay algunas bacterias que forman endosporas y son patógenas de humano y son difíciles de erradicar. Por ejemplo, el caso de Bacillus anthracis, el causante del antrax. Yo estoy trabajando con la doctora Lucelena, estamos en el proyecto de tesis, el cual es analizar nanopartículas de oro obtenidas mediante la biosíntesis fúngica, esto a partir de la cepa de pico con hilo, a la cual ponemos a crecer y se le agrega una sal metálica, lo que viene siendo una sal de oro, para obtener las nanopartículas de oro. Una vez obtenidas, se les realiza un espectro de UVBIS para darnos la idea de que si son nanopartículas de oro. Después de esto, se les da un lavado para obtener una mayor cantidad de nanopartículas de oro. Después se les agrega lo que viene siendo mercurio para obtener un cambio en la coloración y esto nos indica que si están detectando o si se está viendo un cambio y en la presencia de los metales pesados. Este es un proceso económico y es amigable con el ambiente. El cual también ya estamos explorando otras aplicaciones de las nanopartículas, no solo las antimicrobiales. Pues invitar a estudiantes de diversas carreras afines a la biología a que se acerquen. Aquí también pueden realizar su tesis para aquellos estudiantes que tienen una carrera afín y que están buscando realizar su tesis. Los esperamos o simplemente para que conozcan más a fondo nuestros proyectos y lo que se hace en este laboratorio. Muchas gracias. Importantes investigaciones para la lucha contra el cáncer son descritas por el docente Jesús Adrián López de la Unidad Académica de Ciencias Biológicas. Acompáñenos. Buenas tardes. Mi línea de investigación es sobre cáncer y microRNAs. La parte de microRNAs es una parte básica donde lo que intentamos hacer es restablecer los microRNAs que están disminuidos para restablecer las funciones celulares. Ahora, ¿qué son los microRNAs? Esa sería la primera pregunta. Los microRNAs son RNAs pequeños de 19 a 25 nucleótidos que regulan más de dos tercios del genoma. Esto significa que cualquier enfermedad relacionada al genoma los vamos a tener implicados. Puede ser cáncer, diabetes, imparto, alta presión. Vamos, cualquier patología que ustedes se imaginen. Inclusive nos puede diferenciar entre hombres y mujeres en base a los perfiles de expresión de microRNAs. Entonces, esta es la parte básica que nosotros hacemos, restablecer los niveles de los microRNAs, en particular de la familia 1034, que es regulada por P53. P53 se conoce como el guardián del genoma. Y este se enciende cuando hay daño celular, puede ser estrés, puede ser temperatura, radiación ultravioleta. Por ejemplo, cuando se acude a la playa y hay exposición solar, cuando se quema la piel o hay una escamación de las células, es gracias a que P53 se enciende. Entonces, estas células, al recibir daño sobre el DNA, se enciende P53, se activa la familia 1034 y esto conduce a muerte celular. ¿Qué ocurriría si estas células que fueron dañadas no se mueren? Pues formaríamos o se formarían tumores. Entonces, de ahí que se le conoce como el guardián del genoma. Bueno, esta familia en particular está disminuida porque en el 50% de los tumores, P53 está disminuida. Entonces, nosotros estudiamos cáncer cervicuterino, que es una de las neoplasias más frecuentes en las mujeres, causada por virus de papiloma humano. Y dado que P53 es degradado por una oncoproteína llamada E6, los miembros de la familia 1034 están disminuidos. Entonces, lo que nosotros hacemos es sobreexpresar a los miembros de la familia 1034 a través de unas moléculas que se llaman premirnes, que son dos hebras de RNA, la hebra 5P y la hebra 3P. Esta entra a un complejo que se llama Riggs, se desenrolla y una de las hebras empieza a escanear todos los RNAs mensajeros que se encuentran en la célula, se une a ellos y inhibe la traducción, que es una parte de su mecanismo. Y el otro mecanismo es una degradación de los RNAs mensajeros cuando hay una hibridación total. Bueno, entonces, si no hay RNAs mensajeros, si hay inhibición tradicional, el resultado es una inhibición de proteínas. Y nosotros lo que hacemos es, buscamos la inhibición de las proteínas a través de una proteínas que se llama Western Blood. Esa es la parte básica que hacemos con los microRNAs. Otra parte que trabajamos aquí son compuestos sintéticos. Tenemos cultivos celulares de cáncer de mama, cáncer celicuterino y lo que hacemos es ensayos de proliferación celular a ver si los compuestos inhiben la proliferación celular. Hacemos ensayos de apoptosis para ver si estos compuestos inducen muerte celular. Hacemos ensayos de migración y de invasión para ver si estos procesos son inhibidos. ¿Y por qué estos procesos? Porque estos procesos están implicados en la progresión hacia cáncer. Son las dos líneas más importantes que se manejan aquí en el laboratorio, microRNAs y probar compuestos sintéticos. También hemos probado compuestos de origen vegetal y es básicamente lo que hacemos aquí en el laboratorio. Gracias. ¿Cómo afecta el confinamiento a los niños y cómo podemos hacerlo más llevadero? La doctora Alejandra Pérez Torres nos da algunas ideas para lograrlo. El día de hoy hablaremos acerca del sedentarismo en esta época de pandemia, pero en nuestros niños. Muchos de nosotros que somos padres hemos tenido que tener a nuestros hijos en casa de mayor manera de lo normal. Entonces eso ha generado múltiples cambios en la dinámica familiar, pero no solamente en la dinámica familiar, sino también en la dimensión física y por ende en la psicológica. Muchos de nosotros ya no sabíamos qué hacer con nuestros niños. Eso hace que estos niños estén mucho tiempo en tablet, en computadora, además sometidos a grandes cantidades de estrés a su corta edad y en malas posturas porque tienen que tomar clases vía internet. Aunado a todo eso, nosotros qué hemos hecho para mejorarlo. Una de las sugerencias es hacer actividad física en casa. Si tenemos la fortuna de tener un parque cerca de nuestra casa, podríamos hacer actividades al aire libre siempre y cuando sea de preferencia en familia porque es un vínculo que fortalece a que los niños tengan un hábito de la actividad física y además, pues por las mismas condiciones de confinamiento que tenemos, se nos facilitaría más realizar esta actividad física. Quienes no pueden hacer esa actividad al aire libre, pues lo pueden hacer en casa, desde subir, bajar escalones. Dentro de las actividades adecuadas son el retar, el brincar, el hacer estiramientos, incluso hacer esa actividad física a través de los juegos porque es más lúdica, fortalece la parte cognitiva de nuestros niños y de esta manera evitamos muchos de los trastornos que ya se empiezan a observar, como en el caso de la digestión. La mala digestión de nuestros niños, hay mucho estreñimiento, en el confinamiento consumen muchas veces más comida chatarra porque tienen hambre prácticamente todo el día y de esta forma tratamos de hacer lo más regulado posible todas las funciones normales que tienen. Además, de fomentar también el que vean a sus amigos, aunque sea a través de la computadora, porque eso fortalece los vínculos que ellos han adquirido a lo largo de su corta vida. Dentro del tiempo permitido que se debe de hacer de actividad física, pues es aproximadamente una jornada en un inicio de una hora, se puede dividir en dos periodos e ir incrementando poco a poco de acuerdo a la resistencia de nuestros niños. Y por último, no olvidemos que el sueño es una parte fundamental en ellos, ya que a través del sueño secretan hormonas del crecimiento y otras hormonas que le ayudan a que haya un crecimiento adecuado y no tengan problemas o trastornos óseos que puedan generarles fracturas en un futuro. No olviden fortalecer los vínculos con sus hijos, esos vínculos afectivos que tal vez parezcan una gran inversión el día de hoy en tiempo, pero verán los resultados de ellos. Es una oportunidad única que creo que es una de las cosas positivas que nos ha dado la pandemia el tener tiempo con nuestros hijos y ahora intentar hacer esos vínculos con una calidad adecuada. Los invitamos a conocer una nueva publicación académica del proyecto editorial de la UAS. ¿Qué tal amigos de Multiverso UAS? Es un placer y un honor estar con ustedes de nueva cuenta con una nueva producción editorial de la Universidad Autónoma de Zacatecas, dando a conocer el trabajo de nuestros investigadores. En esta ocasión traemos a ustedes el libro Las diferentes caras del turismo rural en Iberoamérica, coordinado por la doctora Lina Rocío Martínez Aguilar, la doctora Olga Guadalupe Vera Díaz, la doctora Nedit Mariana Ruiz Ambriz y Marielos Bonilla Moya. Este libro es una producción editorial entre la Universidad Autónoma de Zacatecas, el Instituto Iberoamericano del Turismo Rural y la Coordinación Universitaria de Huila. Muy contentas de estar este día presentando una de las obras que requirió un esfuerzo y sobre todo el conjunto de la idea y el arduo trabajo que se ha ido desarrollando en Iberoamérica a partir precisamente de un encuentro de turismo rural en el año 2019, en donde concluimos varios autores en poder presentar las experiencias que se habían tenido con respecto a este turismo tan inclusivo, tan maravilloso y que corresponde precisamente a los objetivos de desarrollo sostenible dentro de la Agenda 2030. Tenemos casos de Portugal, casos de Costa Rica, casos de Brasil en donde se aborda en uno de los capítulos precisamente el turismo indígena, la participación de la mujer y cómo de alguna manera incurre en el bienestar de toda la economía social. Abordar los temas del turismo rural con un enfoque de turismo rural comunitario es sobre todo el poder dar alternativas y opciones para un bienestar social. También es importante pues poderles mostrar a todos este trabajo que se ha hecho en los encuentros iberoamericanos de turismo rural gracias al Instituto Iberoamericano de Turismo Rural pues se han llevado a cabo ya seis encuentros, este año fue en Panamá, el año pasado por la pandemia pues fue de manera virtual y este trabajo se realizó en el cuarto encuentro que fue precisamente en Costa Rica donde tuvimos ese pues esa idea, ese trabajo, esa gestión aquí en la universidad de mostrar un poco de todo ese trabajo como dice la maestra Lina de toda la importancia que tiene incentivar, motivar, tomar en cuenta todas las comunidades de todos los países que tienen que ver con Iberoamérica. Estuvimos juntos España, Portugal, Brasil, Colombia, Guatemala, obviamente México, en fin, España donde mostramos todo lo que se está haciendo en las comunidades y de cierta manera pues ir motivando a que todos trabajemos colaborativamente para levantar lo que es el turismo y ahora es la tendencia del turismo rural el participar al aire libre y aprender de todas las culturas y bueno ojalá que lo puedan adquirir, que lo puedan ver, que lo puedan leer y compartir. Muchas gracias. Pues ahí tienen amigos en voz de los propios autores los pormenores de este libro el cual les invitamos a adquirir de manera gratuita para ello pónganse en contacto con nosotros en nuestra página de Facebook del Programa Editorial WASP. La evolución es cambio, mejora y adaptación. El técnico de fútbol, Laura Maldonado de la Torre, nos explica cómo mejorar la actitud ante la vida mediante la evolución en el deporte. ¿Qué tal amigas, amigos de Multiverso WASP? En esta ocasión vamos a platicar acerca de un concepto por demás trascendental e importante en la vida del ser humano. Me estoy refiriendo al concepto de la evolución y hablar de este concepto implica por supuesto hablar de transformación, de cambio, de crecimiento y siempre y cuando estos conceptos vayan de la mano o con un propósito de manera constructiva, de un propósito positivo. No podemos hablar de evolución si estamos involucrando temas destructivos porque obviamente se contrapone a la propia esencia de dicho concepto. Y en el caso del deporte, pues obviamente no está exento porque estamos hablando de una creación humana y deporte, sociedad y humanidad van de la mano. Y en este caso hablaremos de la evolución que ha tenido el fútbol de la Universidad Autónoma de Zacatecas que en los últimos tiempos ha sido de una manera a pasos agigantados, de una manera exponencial dicha evolución porque bueno desde sus inicios un proyecto que comenzó, cierto, como una alternativa para darle a nuestra niñez y juventud espacios dignos para poder recrearse a través del deporte pues ha crecido de manera gigantesca en los últimos tiempos. Y para muestra un botón, en aquellos inicios con una franquicia de tercera división de la Federación Mexicana de Fútbol y una cuarta división de Liga Nacional Juvenil donde bueno en dicho proyecto estaban involucrados personalidades como el profesor Luis Martín García, Jaime Mora, el ingeniero Arturo Maldonado Romero que no nada más como entrenador sino también como un creador de espacios pertinentes para nuestros jóvenes y nuestros niños universitarios por supuesto y para darle esa proyección a la juventud zacatecana. El profesor Jesús Ferreiro, el ingeniero Alejandro Benita Ramírez y un servidor también estuvimos ahí presentes en esos primeros pasos de este proyecto que ha crecido de manera gigantesca. Ahora la Universidad Autónoma de Zacatecas cuenta con equipos deportivos de fútbol en categorías inferiores de fuerzas básicas, sextas, quintas, divisiones, cuartas, divisiones sino nada más teniendo un solo representante por categoría sino inclusive hasta varios equipos en estas modalidades. Tercera división Premier donde ya también se obtuvo un campeonato nacional que no es un dato menor por supuesto. Tercera división de la Federación Mexicana de Fútbol se mantiene así como ya también la obtención de la segunda división profesional donde se llegó a alcanzar un subcampeonato también poniendo el nombre de la Universidad Autónoma de Zacatecas muy en alto. Y también no es dato menor el hecho de que también el fútbol en la rama femenil ha crecido de manera gigantesca con también varias categorías en su haber así como también la creación de espacios para que sean de uso exclusivo para las niñas y las mujeres zacatecanas en el ámbito del fútbol que también bueno ya en un campeonato nacional avalado por el conde las tusas de la UAS se alzaron con el campeonato. Entonces hablar del fútbol universitario es sin duda alguna hablar de evolución porque se ha crecido en muchos aspectos no nada más hacia el frente sino hacia atrás derecha, izquierda, arriba y abajo en todos los aspectos ya que el deporte ha sido y seguirá siendo un proyecto un seguro de vida que crea en su impacto una onda expansiva que impacta valga la redundancia a todo lo que está a su alrededor. Es decir, si el deporte está construyendo y está yendo con pasos seguros también lo hará en la sociedad, en la educación, en la cultura y demás aspectos. Entonces hablar del fútbol universitario es hablar de evolución. Muchísimas gracias. Maestros del Centro Educativo del Cuidado Infantil de la Universidad Autónoma de Zacatecas, CECIGUAS, nos comparten una canción compuesta para los pequeños de edad preescolar. El Maestro Samuel Rodríguez, bienvenido. Gracias. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo es estar con ustedes? Saludándonos. Bueno, pues nosotros les preparamos o vamos a tocar a ver si nos acordamos de un par de cancioncitas que el Maestro Samuel ya venía trabajando desde cuando él estaba aquí en CECIGUAS hace chorrocientos. Como tres más. ¿Tres más? Chorrocientos. Chorrocientos más tres años. Chorrocientos. Muchos. Muchos. Bueno, vamos a comenzar con una canción que yo, una persona la uso con los niños del tercero, porque es cuando empiezan a leer y escribir. No sé si se acuerdan, Maestro Samuel, de la canción del Sembrador. Chorro. O más bien conocida como el Lapicito. ¿Vale? Pues comenzamos, esto se llama el Sembrador o el Lapicito. Ayúdame, Lapicito, hacer limpia mi tarea, ya te saqué buena punta. Tengo a verla la libreta, me mira cada cuadrillo, es un hoyo de sembrar, cada letra una semilla, el arte es patanova. Ayúdame, Lapicito, las planas son mi labor. Los rengoles son los suyos, y yo soy el cerrado. Cuando acabe el tercer año, tengo que saber de él. Esa será mi cosecha, y espero que se dé bien. Esa será mi cosecha, y espero que se dé bien. Y espero que se dé bien. Sí, ¿nos acordamos nuestro Samuel? Muy bonita canción. Pues nos habla de un niño que aprende las letras. En sus cuadernos de cuadrícula, en cada cuadrito, escriben una letrita, y es como una semillita. Y cuando tú las aprendes todas, esa semilla crece, crece como si fuera una planta muy grande o un árbol. Y es cuando tú puedes leer ya un libro, un cuento, lo que te guste, ¿no? Un poema, o no sé, lo que yo entiendo de esta canción. Espero que ustedes también, y que les haya gustado mucho. Ahora, los invitamos a conocer algunos proyectos que se realizan en el bioterio del Área de Ciencias de la Salud, y en el Laboratorio de Cirugía Experimental e Investigación Quirúrgica de la UAS. El día de hoy les voy a platicar un poco de los proyectos que tenemos tanto en el bioterio del Área como en el Laboratorio de Cirugía Experimental e Investigación Quirúrgica. Uno de los principales que tenemos actualmente es un protocolo de educación, en el cual estamos evaluando las habilidades quirúrgicas obtenidas en alumnos de la carrera de medicina que han utilizado modelos animales versus los que no utilizan los animales. Los resultados que tenemos aún están frescos, mas sin embargo hemos encontrado datos interesantes, principalmente en el tiempo de sutura. Las personas o los alumnos que practican con modelos animales tienen un menor tiempo para realizar un asunto, mientras que las personas que no han llevado los modelos animales juntan se retrasan incluso hasta 30 minutos. Otro de los parámetros importantes que hemos encontrado es en cuanto al manejo delicado de tejidos. vemos que las personas o los alumnos que han utilizado modelos animales son más hábiles y más cuidadosos para sujetar los tígidos, tras los que sean los órganos principalmente y los alumnos que no llevan esta materia incluso generan daños colaterales al momento de los órganos o al momento de que los suturan daño en órganos colaterales. Es una investigación que aún está en curso y de hecho va a ser el proyecto de titulación de un muchacho de medicina humana. Otros de los proyectos que tenemos en la materia de titulación y técnicas quirúrgicas en laboratorio de cirugía experimental son modelos de cicatrización en los cuales, con la ayuda de muchos animales, principalmente la rata y la ceporruista, generamos este modelo donde se genera una incisión, ya sea en la espalda del animalito o en el agua y podemos tratar o los hemos tratado con diferentes agentes, principalmente de origen natural. Una de las investigaciones que tuvimos en la laboratorio fue con la ayuda del ajo y encontramos que el proceso de cicatrización se ha acelerado incluso en tres días a comparación de cuando no se les pone ningún tratamiento. Estos datos son interesantes porque también se evaluaron en modelos animales que se les provocó diabetes militos. Sabemos este malo que una persona que sufre de diabetes tiene un proceso de cicatrización retardado y estos resultados nos arrogan a que un estrato, un fármaco derivado del ajo, puede llevar a evitar que una persona que sufre de un corte epidemático pierda su extremidad en una potencia quirúrgica. Otro proyecto que se tiene en boga actualmente fue con cáncer. Se trabajaron con las cepas de ratones C57-26, son un arco de ciclos de colomero. Tiene una característica esencial e importante que es que de manera espontánea genera o presenta tumores. Y en esto se dio una línea de tumor ELC, que significa tumor cancerígeno de luis. Entonces es un tumor de pulmón y lo estuvimos trabajando con diferentes extractos. A base de diferentes plantas como el melano, el romero y el ameno. Y encontramos datos interesantes al ver que a diferentes concentraciones el tumor que se genera disminuye tanto de tamaño y se inhibe la metástasis. Este es un proyecto que se registró en la maestra en ciencias biomédicas y de hecho fue mi tema de titulación. Entonces seguimos trabajando en el artículo, agregando un poquito más de investigación, para poder conocer las diferentes vías de señalización que pueden tener los agentes activos, en este caso de Orelia o de Orelia, para ver cómo se están afectando, cómo están inhibiendo el crecimiento de cáncer. El doctor Daniel Cervantes Villagrana, egresado de la Unidad Académica de Ciencias Químicas, rememora su experiencia como egresado de la UAS. Y fue una experiencia para mí muy importante estudiar en esta carrera, ya que debido a su amplio espectro de materias, pues para mí fue muy enriquecedor, desde el punto de vista científico, para desarrollarme en lo que actualmente me dedico. Durante mi estancia en la universidad, en CUFB, realicé mi tesis experimental a la mitad de la carrera, lo cual fue impulsando y redirigiendo mi carrera hacia la investigación científica. Y posteriormente, una vez concluida mi carrera, me viajé a la Ciudad de México a realizar la maestría en CINDESTAF. Como yo venía de la universidad, pues de cierta manera me veían como a mí y a un grupo de estudiantes que íbamos de Zacatecas, como los estudiantes que venían de provincia. Pero pues nosotros, orgullosos de nuestra universidad, pues llegamos a la batalla y pues dimos la sorpresa de que logramos adquirir el lugar para realizar la maestría, posteriormente al doctorado. Y bueno, yo me siento muy orgulloso de la universidad porque me dio todas las bases suficientes y hasta de sobra para ser competitivo en estos procesos de elección para iniciar la maestría y el doctoral. Entonces, yo me siento muy orgulloso de todo lo que aprendí y todo lo que viví en la Universidad Autónoma de Zacatecas y particularmente en el programa de Químico-Farmacéutico Bio. En investigaciones recientes hemos estado estudiando procesos asociados al cáncer, particularmente procesos como la migración celular, como el tumor recluta células de otro tipo, como leucocitos, como de otras estirpes celulares y como forman una complicidad para que la enfermedad progrese. Entonces, en nuestras investigaciones caracterizamos de manera muy fina aspectos moleculares de cómo se están comunicando células tumorales, células normales y cómo esta comunicación afecta, pues desde luego, la progresión del cáncer. Esto con la idea de identificar algunos blancos de vulnerabilidad en el cáncer, donde podamos aplicar, desarrollar algunos fármacos para contrarrestar esta enfermedad. Desde luego, pues son investigaciones muy complejas que tenemos poco tiempo y no se pueden describir a detalle, pero a grandes rasgos es eso. Caracterizamos cómo se comunican las células, cómo se mueven las células, cómo participan en el cáncer y pues tratamos de identificar blancos terapéuticos en esos procesos. En años recientes mantengo vinculación con la Universidad Autónoma de Zacatecas, particularmente en las maestrías de Ciencias Biomédicas y la maestría de Ciencia y Tecnología Química, donde participo como codirector de algunas tesis de los estudiantes de maestría y hemos estado desarrollando algunos proyectos de igual manera vinculados al estudio del cáncer. Conozcamos la oferta educativa de la Unidad Académica de Docencia Superior de la UAS. Hola, ¿qué tal? La Unidad Académica de Docencia Superior pertenece al Área Académica de Humanidades y Educación. Cuenta con cuatro programas educativos, tres maestrías y un doctorado. Los cuatro programas educativos contribuyen al Área de Humanidades y al Área de Cuestiones Relacionadas con la Educación. La maestría en Investigaciones Humanísticas y Educativas, que pertenece al Padrón Nacional de Postgrados de Calidad, cuenta con cinco orientaciones, filosofía, literatura hispanoamericana, comunicación y praxis, políticas educativas y desarrollo humano y cultura. Por su parte, la maestría en Educación y Desarrollo Profesional Docente tiene también tres orientaciones y pertenece también al Padrón Nacional de Postgrados de Calidad. Sus orientaciones son Desarrollo Educativo, Cultura y Comunicación y Sociedad Contemporánea. La maestría en Tecnología Informática Educativa, maestría que se imparte en línea y que también pertenece al Padrón Nacional de Postgrados de Calidad, cultiva líneas como Tecnología para Todos, Desarrollo de Contenidos Digitales, Seguridad Informática o Aplicaciones en la Nube e Irlego. El doctorado, que es de reciente creación en Gestión Educativa y Políticas Públicas, también contribuye como las maestrías en líneas de investigación orientadas a la educación y a las humanidades. Además, en la Unidad Académica de Docencia Superior contamos con una revista, la Revista Fila, indexada y en la cual pueden colaborar tanto investigadores como estudiantes en formación. El personal docente de la Unidad Académica de Docencia Superior es reconocido por su calidad en cuanto a la investigación y a la docencia. Gran parte de sus investigadores pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores y son reconocidos por perfil PRODEP. Los cuerpos académicos de la unidad son considerados de calidad al pertenecer al nivel de consolidados y en consolidación. Los invitamos a que consulten nuestras redes sociales y que consulten nuestra página para estar enterados de lo que sucede en nuestra unidad y de las convocatorias cuando se abra. En el siguiente capítulo de Noticiencia, conozcamos el trabajo de los ganadores del Premio Nobel de Química 2021. ¿Qué tal? Bienvenidos a su sección de Noticiencia. Hoy estaremos hablando de temas muy interesantes y con mucha relevancia para la sociedad. Juan Antonio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fina? Pues sí, nos toca hablar sobre el Premio Nobel de Química 2021. Así es, y pues bueno, este Premio Nobel de Química fue atribuido al alemán Benjamin List y al escocés estadounidense David McMillan. Ellos desarrollaron una nueva herramienta para la construcción de moléculas y pues esto ha hecho que la química se vuelva más limpia, por así decirlo, y pues también ha mejorado la investigación farmacéutica. Así es, la química se ha hecho más amigable con la naturaleza a partir del descubrimiento de nuevas formas de catálisis y nuevos catalizadores. Además, un dato curioso de Liszt y McMillan es que ambos son muy jóvenes, ambos tienen 53 años, lo cual es pues realmente inusual en el caso de los Nobel que suelen recibirlo personas de por lo menos 60 o 60 y tantos años. En física hay dos galardonados de 90 años, entonces pues es realmente curioso, una curiosidad el hecho de que haya galardonados tan jóvenes. Pero fuera de eso, pues resulta que estos dos señores revolucionan los procesos químicos a partir del descubrimiento de lo que han llamado la órgano catálisis asimétrica. Este método que se basa además en el uso de nuevos catalizadores. Antes de ellos, Frida, recuerda, se conocían solamente dos tipos de catalizadores, los enzimas y los metales. Pero ahora ellos usan cosas como la prolina, que pueden tener los mismos efectos sobre las sustancias químicas que los catalizadores tradicionales, pero que además son muy amigables con el medio ambiente. Así es. Y pues bueno, el alemán cuenta cómo fue la sorpresa al recibir la llamada de la Fundación Nobel, ¿no? Que incluso estaba con su mujer y que pensaba que le estaba haciendo una broma. Parece que la señora es un tanto bromista, ¿no? Sí, sí, que siempre le está haciendo bromas, pero pues que esta vez no fue una broma, ¿no? Y se llevó una tremenda sorpresa. Algo así como Pedrito y el Lobo, ¿no? Es que era la esposa y el premio Nobel. Así es. Sí, así es. Pues sí, estos señores pues realizan estos descubrimientos que hacen de la química otra cosa, porque además estos catalizadores no solamente son más amigables con el medio ambiente, resulta que también son de un costo más reducido que lo está diciendo, son más baratos. Así que amigables con el medio ambiente, amigables con la economía y además muy, muy eficientes a la hora de realizar procesos químicos. Pues ahí está. Y pues creo que también es muy importante tener en cuenta estas investigaciones que atribuyen a un premio Nobel, ¿no? Que me imagino, bueno, se sabe que es un reconocimiento muy grande y que pues es muy importante para la sociedad, claro. Enhorabuena para Liz, para Valmilan y pues para todos nosotros que vamos a ser usuarios de sus descubrimientos. Así es. Y pues bueno, eso fue todo por la sección de hoy de Noticiencia. Esperamos verlos próximamente. Nos vemos. Hasta pronto. Hablando de museos, los invitamos a conocer el Museo Interactivo Itinerante de Matemáticas de Zacatecas. Doctor, platíquenos qué es el MIMAS. El MIMAS es el Museo Interactivo Itinerante de Matemáticas de Zacatecas. ¿Qué es lo que vamos a encontrar aquí en el MIMAS? Así rápidamente, una descripción de las salas, que no son salas propiamente, pero de las exposiciones que están aquí. Sí, generalmente la experiencia que he tenido yo aquí es que cuando el niño o la niña entran por esa puerta, ven una explosión de color, donde encontramos diversas formas matemáticas, geométricas, que caracterizan a la matemática desde diferentes puntos de vista. Tenemos una colección, una amplia colección de poliedros, una amplia colección de estructuras fractales. En el techo tenemos una colección de fractales. Y en los ventanales tenemos una colección de teselados, en particular los teselados de Scher, que son muy conocidos a nivel mundial. Y tenemos, por supuesto, una serie de actividades que hemos diseñado, es ex profeso, para dar visitas guiadas con los niños y niñas que vienen y jóvenes, a conocer la escuela y a conocer el museo, pero desde un punto experimental y lúdico. ¿Quiénes pueden venir a visitar el MIMAS? Pueden venir niños y niñas de primaria, preescolar, jóvenes y jovencitas de preparatoria, jóvenes y jovencitas universitarios. Tenemos una serie de prototipos didácticos diseñados ex profesos para cada una de esas edades. Y en general, recibimos público en general. Padres de familia también vienen con sus hijos. Uno como adulto también se divierte ahorita que estuvimos jugando. Fue muy divertido estar manipulando el billar elíptico. Y bueno, quien quiera venir aquí al MIMAS, tiene que venir en grupo, puede venir de manera individual. ¿A qué hora tiene que presentarse? ¿Tiene que pagar una cuota? Platíquenos. Pueden venir aquí en grupo, pueden venir de manera individual, pueden venir quienes quieran. La cuota es mínima. Estamos cobrando ahorita 15 pesos antes de la pandemia. Para grupos que no pueden hacer ese pago, se los condonamos, porque tenemos convenios con el COSID y con la Embajada de los Estados Unidos en Monterrey. Y de esa manera les condonamos el pago de la visita. Recibimos grupos escolares durante toda la semana, de lunes a viernes, de 9 a 1 de la tarde. Y visitamos zonas marginadas. Realizamos una novedad que nosotros le llamamos ferias matemáticas en comunidades marginadas. Y por supuesto, cada año en el centro de la ciudad, ya tenemos desde 2014 desarrollando el Festival Matemático Internacional, en este caso de las matemáticas, que es el 14 de marzo. Lo vamos a realizar por primera vez justamente cuando inició la pandemia y lo cancelamos. Bueno, esperemos que ya el próximo marzo se pueda realizar este festival. Esperemos que así sea. Muchísimas gracias por atendernos, doctor. Y pues esperamos que nuestro público esté interesado en acudir aquí al MIMAS, en la Unidad Académica de Matemáticas, a divertirse y a aprender. Los invitamos con mucho gusto. Se van a pasar un rato muy agradable experimentando y sobre todo jugando con las matemáticas. No va a ser de ninguna manera igual que en un salón de clase. Aquí es más libre. Muchísimas gracias, doctor. Los chicos del Grupo Quark nos explican qué es la presión y cómo la humanidad utiliza sus cualidades para mejorar la vida, la tecnología y la ciencia. ¡Veámoslo! La mayoría de personas saben cómo se siente la presión. Puede que si te preguntaran qué es presión, responderás que es como cuando algo te apachurra. Y sí, pero no solo eso. Todo el tiempo estamos bajo una gran presión. En términos técnicos, la presión se describe como la cantidad de fuerza que se aplica sobre un área determinada. Y hay varias formas de medirla. Las unidades de presión que se utilizan en el sistema internacional son los pascales, que representan una unidad de fuerza dividida por una unidad de área. Eso significa que dependiendo de si varía la fuerza o el área, la presión que se ejerce sobre el cuerpo variará. Podemos verlo en nuestro propio cuerpo. En este momento ustedes están parados sobre las plantas de sus pies de esta forma. Al mismo tiempo, la gravedad los está empujando hacia abajo. La fuerza con la que la gravedad nos jala hace que estemos ejerciendo una presión con las plantas de nuestros pies sobre el suelo que pisamos. Ahora, traten de pararse de esta forma, sobre un solo pie. Al hacer eso, aumentaron la presión que ejerce uno de sus pies, ya que, aunque no aumentaron la forma, la fuerza con la que son jalados hacia abajo, sí redujeron el área donde se apoyaban. Podemos ver cómo utilizamos presiones altas y bajas en las cosas que hacemos. Como al clavar un clavo. La punta del clavo es un área pequeñísima, donde ejercemos la fuerza de quien esté martillando. Por lo tanto, resulta en una gran presión. Y lo mismo pueden verse en líquidos y en gases. En este momento, estamos experimentando la presión que ejerce la atmósfera. Uno no suele pensar en la enorme cantidad de gases que está sobre nuestras cabezas, pero estamos sometidos a una presión de 102.400 pascales. Y aunque no lo notamos, ya que nuestros cuerpos están adaptados para compensarlo, gracias a la presión que ejerce nuestra sangre contra las paredes de nuestras venas, de esta forma, en el caso de los líquidos, lo que más viene a nuestra mente son los buzos. Como los que vemos en las pelis con trajes que parecieran de astronauta, ¿no? Esto es porque el agua es mucho más densa que el aire, lo que hace que sea difícil bucear a grandes profundidades. Para darles una idea, cada 10 metros de profundidad se añade otra atmósfera de presión. Hay más usos del comportamiento de líquidos cuando se les aplica presión. Los líquidos, de la misma forma que los sólidos, se comprimen muy poco cuando se les aplica presión. O sea que por mucho que se someta un líquido a una presión, este no cambiará su volumen de forma significativa a diferencia de los gases. Es por esto que decimos que los líquidos, al igual que los sólidos, son incomprensibles. Los seres humanos hemos ideado formas de aprovecharnos de la capacidad de los líquidos para no ser comprimidos. La más conocida podría ser el gato o el elevador hidráulico, cuyo propósito es facilitar la vida gracias a que nos ayudan a levantar cargas que son muy pesadas, por decir, un gato puede levantar autos que pesan toneladas, con relativamente poco esfuerzo. El gato hidráulico utiliza un principio muy importante de la hidráulica, el principio de Pascal, del cual se habla en la Sala de Hidráulica del Museo de Ciencias. Conozcamos ahora una de las colecciones del Museo de Historia Natural de la UAS. El Museo de Historia Natural de la Universidad Autónoma de Zacatecas cuenta con varias colecciones, entre ellas las que serán tema central de este capítulo, los celenterados y los moluscos. Comprenden las medusas, corales, anémonas de mar y las actinias, cuya organización interior es idéntica a pesar de ser diferentes. Tienen forma de tubo con un orificio y poseen brazos o tentáculos alrededor de la boca, los cuales utiliza como defensa o para aprisionar a sus presas. Este único orificio lo usan tanto para la entrada de alimentos como para la salida de desechos y CO2 de la digestión. Capturan a sus presas vivas a través de sus largos filamentos con el que inyecta su veneno paralizante. Existen dos tipos primordiales de celenterados, los pólipos o polipoides, que poseen un esqueleto calcáreo y se encuentran adheridos al sustrato, como los corales, formando grandes colonias y construyendo los arrecifes. Los también llamados celenterios viven en el mar, formando colonias numerosas, aunque también los hay de agua dulce. Son animales heterófagos o carnívoros, es decir, obtienen su energía, nitrógeno y carbono al alimentarse de otros seres vivos, por la abertura que poseen estos animales en el centro del cuerpo, que les permite alimentarse. Después tenemos la colección de moluscos. Los bivalvos comprenden más de 45.000 especies cuya característica son que tienen el cuerpo blando y sin formar anillos. Pueden tener concha con una o dos valvas, producida por el manto, se mueven por medio de un pie de diferentes formas, respiran por pulmones o branquias y, por último, son ovíparos. Los bivalvos, todos ellos representados en cinco clases. Primero los bivalvos, como los mejillones y las ostras que viven fijados sobre las rocas. Tienen una gran importancia económica dado su gran valor gastronómico. Gasterópodos, como los caracoles de jardín, babosas y todos los moluscos con o sin concha arrollada en espiral, terrestres o acuáticos y, en este caso, todos son vegetarianos. El tercer grupo son los cefalópodos. Son carnívoros cazadores que escapan de sus enemigos proyectando una nube de tinta. Entre ellos encontramos a los calamares, sepias, pulpos y náutilos. El Museo de Historia Natural de la UAS cumple este 2021 140 años de brindar un importante servicio a la sociedad. ¡Felicidades! Y así llegamos al final de este programa. Les recordamos seguir cuidando de su salud y nos vemos en la siguiente entrega de Multiverso.